Un terremoto de magnitud 6.6 se registró hoy en el mar en el este de Fiji, en el Pacífico Sur, sin que se haya informado de víctimas o daños, ni se emitiera una alerta por tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el hipocentro a 551 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, según datos provisionales. La población de importancia más próxima es Lebuka, situada a unos 276 kilómetros al oeste del epicentro, en la isla de Ovalao, la sexta isla más grande del país. Esa región del Pacífico sufre habitualmente terremotos de magnitud superior a 5. La conocida como Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiji, Samoa y Tonga, en el Pacífico Sur, cuenta con decenas de volcanes submarinos activos localizados entre 1000 y 1500 metros de profundidad. Gracias por ver este vídeo informativo. No olvides compartirlo y suscribirte.